¿Es Marcus Rashford el delantero en mejor forma de Europa? Muy probablemente sí. El delantero inglés está teniendo una gran temporada con el Manchester United. Ya suma 7 goles y 2 asistencias, además de un gol en propia puerta, provocado desde que se reanudó el fútbol de clubes. La última vez que había ligado al menos 3 partidos anotando fue hace 3 años. Actualmente suma 6 partidos consecutivos con gol y 8 si consideramos solo los que ha jugado en Old Trafford. Una racha que confirma su estado de gracia. La realidad es que el gran nivel de Rashford llegó durante la Copa del Mundo. A pesar de tener un rol secundario desde el banquillo y no haber conseguido el gran objetivo de la selección inglesa, el delantero del Manchester United marcó 3 goles en 137 minutos jugados en Qatar. Recientemente, su compañero y fichaje bomba del verano pasado, Casemiro, declaró que Marcus puede llegar a ser uno de los 5 mejores jugadores del mundo con las condiciones que tiene. En diciembre fue reconocido por los Red Devils como el mejor jugador del mes del club gracias a los 4 goles en los que participó durante los 3 partidos que se jugaron. ¿Podríamos decir que su buen nivel se debe a la idea de juego desarrollada por Eric Ten Hag? Definitivamente tiene mucho que ver. Rashford vino de menos a más desde su debut en el primer equipo, bajo las órdenes de Luis Van Gaal. Se presentó con un doblete en la Europa League y en la gestión del técnico neerlandés anotó 8 goles y asistió otros 2 en 18 partidos jugados. Después llegó José Mourinho. Con el entrenador portugués marcó 28 goles y repartió 21 asistencias en 125 partidos, donde vivió una transición de promesa a realidad. Después, ya con la etiqueta de estrella, con Ole Gunnar Solskjaer, su rendimiento tuvo picos de gran nivel, pero también cayó en baches donde quedó a deber. Bajo las órdenes del noruego marcó 55 goles y asistió 35 más, en 135 partidos jugados. Con Ralf Ragnig definitivamente vimos su peor versión. Anotó solo 2 goles y dio una asistencia en 22 partidos. Finalmente, con Eric Ten Hag acumula 15 goles y 6 asistencias en 25 partidos jugados. Pero su nivel actual no se trata solo de goles y asistencias aisladas, sino que estas han tenido un impacto en los resultados del Manchester United. En el contexto actual de la ventana de transferencias, rumores lo ponen en la órbita del Paris Saint-Germain, a pesar de haber firmado una renovación contractual con los Red Devils a finales de diciembre. Pero al ser cuestionado, dice estar 100% concentrado en ayudar a su equipo que al momento marcha en cuarto lugar de la Premier League. De hecho, recientemente el oriundo de Manchester declaró que tiene como objetivo superar su récord personal de goles en una temporada, que fueron 22 los que anotó en la campaña 2019-2020. Con los 15 que lleva hasta el momento, en todas las competiciones, la tarea no luce tan complicada. Dicho todo esto, ¿te parece que Rashford es el delantero en mejor momento de Europa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!